Déjame fluir Las ganas eran vernos cara a cara Besarnos hasta caernos por el suelo Deja que esta noche sea una especial Y juega con mi mente Hazme creer que soy el único en tu cama Del momento no quieren palabras Y juega con mi mente Hazme creer que soy el único en tu cama Del momento no quieren palabras De un ruido no suda, de mi mano suda Como a mi me gusta y a veces suda Todo está suda, no es día y suda Así que me gusta de frente Porque los ojos no mienten Con su beso es suficiente Y haces, te vuelves hasta atrevese Es que tu sientes suspiras y dejas que pase Deja dártelo, tu juguetito pa' que te voy a ponértelo Disfrutártelo, en mi mente está la conversación De tu adicción por los de televisión Me pone loco por probarte Tu tienes la magia pa' lograr desearte Para conquistar tienes el arte Hay mucho que hacer pero empecemos por parte Tú tienes lo tuyo y yo vine a deportarte Y juega con mi mente Y juega con mi mente Hazme creer que soy el único en tu cama Y juega con mi mente Y juega con mi mente Hazme creer que soy el único en tu cama Que esa noche nos quedamos juntos Tres fines de semana Que rolamos uno de la hierba cara Y la que te lleva a hacer cosas raras Te tengo de frente mirando la luna Completamente y desnuda Hazme pensarla viendo los dudes Así que no te preocupes Te tengo de frente mirando la luna Completamente y desnuda Hazme pensarla viendo los dudes Así que no te preocupes Déjame ver Las ganas eran vernos cara a cara Besarnos la caena por el suelo Deja que esta noche sea una especial Y juega con mi mente Hazme creer que soy el único en tu cama Y juega con mi mente Hazme creer que soy el único en tu cama Que soy el único en tu cama Que no me importa No quieren palabras Ok J. Álvarez J. Álvarez J. Álvarez J. Chimaldi J. Chimaldi Plambé Plambé Montana De camisa pa'l'cima, baby Love and sex Love and sex Sex y amor Esa combinación es muy fuerte, bebecita